Mientras haya sonido Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que Igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor Que en tu corazón hay mucha emoción Pa' que eres mujer, en tu corazón Música Mientras haya sol, abra luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que Igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón hay mucha emoción Pa' que eres mujer, en tu corazón Emociones artísticas García Como la baila Era una tarde, tal vez muy triste y solitaria Música Estaba ahí, estaba ahí Sentadita muy solita Como si algo la martirizara Tal vez sufría una pena honda De aquel amor que ella recordaba Y su corazón, día con día sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verdes mal Ya no derramaban llanto Su figuera escultural Ya se estaban demagrando Y sus ojos verdes mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Música Y la pobrecita Lloraba y lloraba Música Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer Música A veces el destino no se para Pero solo Dios sabe por qué Música Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Música Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir Música No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Música Amor Amor No llores Que voy y vuelvo Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Porque el destino es así Música Hoy que nos queremos ya Separándonos están Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Y para todas las sierras Mazatecas Como la goza Música 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 Música